Música Con un desfile por las principales vías de nuestro municipio y un acto protocolario en el parque principal, el pasado viernes 19 de julio se realizó la conmemoración de los 21 años de la política Desarrollo Humano Movimiento Niño, e igualmente este día se llevó a cabo la posesión del alcalde y consejo infantil. El día viernes 19 de julio se realizó la conmemoración del 21º aniversario de la política Movimiento Niño con un gran desfile donde participaron todos los niños del municipio, tanto de la política de primera infancia como de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar de preescolar y básica primaria. Del programa de primera infancia participaron en el desfile más de 350 niños, incluyendo los padres de familia y 132 niños del sector rural y casi 500 de la escuela urbana o de lo que ve de Nuestra Señora del Pilar con los niños de preescolar y básica primaria. En este evento se puede visualizar el gran compromiso que tiene toda la comunidad de Guatapec con lo que tiene que ver con la política de desarrollo humano por la formación de un nuevo ciudadano que se viene trabajando desde hace 21 años exactamente y que buscamos que cada día se empodere más en la comunidad y sea la comunidad quien busque el apoyo de cualquier administración que esté orientando a los docentes del municipio. Me parece que fue un desfile extraordinario que llenó las expectativas de todo el mundo y lógicamente se terminó con un acto central en la plaza donde se pretendía dar a conocer los resultados de un proceso de formación en democracia infantil que busca que los niños, las niñas adquieran una nueva cultura política. Yo pienso que fue un evento que nunca había ocurrido en el municipio de Guatapec en la forma como se hizo, en la forma pedagógica como se hizo, donde se demostró, donde los niños le demostraron a los grandes de que se puede hacer política de una manera sana respetando los valores. ¿Cómo se hizo? Muy sencillo. La alcaldesa infantil le colocó la banda al nuevo alcalde infantil y los concejales infantiles salientes le colocaron el escudo a los concejales entrantes. Me parece que fue un evento extraordinario de pedagogía infantil, de democracia, donde demostraron que los niños definitivamente nos dan ejemplo a los mayores de cómo se tiene que hacer la política en cada una de las comunidades y municipios. Algunas de mis propuestas eran el mejoramiento de los espacios de la escuela. Hay varios espacios que no son correctamente usados o no están en apto servicio para todos los estudiantes y los vamos a mejorar. La integración de los estudiantes del área urbana con los del área rural. Vamos a hacer actividades en las dos escuelas y también salidas pedagógicas. Bueno, gracias a los 114 estudiantes que votaron por mí, gracias a ustedes se pudo hacer esto. Bueno, vamos a trabajar con los concejales que quedaron elegidos porque de hecho ya nuestras propuestas se agregaron al plan de gobierno, las mías y las de todos los concejales. Entonces vamos a intentar trabajar en lo posible con ellos y realizar todas las actividades entre los 10. Yo tengo muchas propuestas pero les voy a decir algunas. Algunas de mis propuestas son hacer ciclovías, traer mascotas a la escuela, hacer tardes lúdicas y hacer olimpiadas del conocimiento. Me siento muy feliz por esta etapa que estoy haciendo en mi vida y quiero ayudar a contribuir con la escuela para que sea un ambiente mejor. Hoy hicimos una reunión y mis propuestas fueron promover el respeto entre los compañeros, cuando arreglen la piscina a ir, esas son mis propuestas. El día de hoy estuvimos hablando de nuestras propuestas y todos tuvieron muy buenas propuestas y más los de mis amigos concejales y el alcalde Julián. Mis propuestas son que hagamos un día de mascotas para que todos llevemos nuestras mascotas, hacer a que los niños entiendan la política y hacer en pijamadas. Quiero darles las gracias por haber depositado su confianza en mí y me comprometo a cumplir con mis propuestas junto al alcalde infantil y mis compañeros concejales. Muchas gracias. Se continuará brindando acompañamiento y apoyo a todos los niños que fueron electos en este proyecto de democracia infantil para que en conjunto con las diferentes secretarías de la administración municipal se puedan acoger sus propuestas y poderlas ejecutar. El día 23 de julio se realizó el primer taller con el alcalde y consejo infantil con el objetivo de escuchar todas las propuestas de los niños y de las niñas, los cuales serán presentados al equipo líder el día jueves en las horas de la tarde para que el equipo líder, donde están todos los secretarios, donde está deporte, donde está cultura, donde está salud, donde está CDI, donde está desarrollo infantil y medio familiar, donde está maestro de preescolar. O sea, hay representación de toda la comunidad, allí se darán a conocer las propuestas por parte del consejo del alcalde infantil y se asumirán responsables. Un ejemplo, si los niños proponen realizar campeonatos deportivos, entonces le corresponderá a deportes, a los natos del proceso y hacer seguimiento riguroso para que se cumpla con este plan que establecen los niños.